¿Qué es lo que pasa con las juntas de vecinos? Bueno, lo que pasa con las juntas de vecinos es que uno dice todos sabemos que existen, sabemos que existen hace tiempo, que por ahí andan pero no están hoy día en la palestra, en la discusión y por lo tanto nos pareció que era importante rescatar la trayectoria y hace 50 años se hace un gran, se da un gran paso que es legitimarlas, darles rol, darles importancia considerarlas un factor de la vida política y social de Chile y eso hoy día nosotros sentimos que de nuevo es necesario revalorizarlo y por lo tanto hay una combinación entre memoria, historia y también propuestas de futuro Esto lo pensamos hace bastante tiempo y lo conversamos con distintos autores con distintos dirigentes y vimos que se necesitaba un libro que recogiera la historia, que valorara la historia, que sirviera para formar nuevas generaciones y a su vez para que los propios dirigentes actuales valoren lo que hacen la generosidad que tienen, el aporte que hacen cotidianamente en los distintos barrios y como decía, esto es para generar cohesión social, para generar más democracia desde abajo, desde la base y también para generar impulso de desarrollo más equilibrado Bueno, obviamente que es una gran contribución que han hecho nuestros profesionales de la biblioteca yo los felicito y el lanzamiento yo creo que ha sido un lanzamiento que responde a la calidad el contenido y yo diría el valor que tiene esta publicación tal cual como lo dijeron los panelistas, para la memoria, para la historia, para aprender después de 50 años que se crearon las juntas de vecinos así que muy contento, yo creo que don Carlos Monte, presidente del Senado acertó plenamente con la idea de publicar y hacer esta recopilación nosotros por nuestra parte respecto a la historia de la ley y la labor parlamentaria y los otros autores respecto al valor de la idea de vivir en comunidad Yo considero que tanto el volumen sobre la reforma viraria que se hizo el año pasado como este, revelan como una conexión muy directa entre tanto el Senado por una parte como la Biblioteca del Congreso en un papel que uno quisiera verlos permanentemente o sea, estas son cosas que con la calidad, la difusión, digamos la cantidad de gente que convocan y la difusión que le van a poder dar, solo lo pueden hacer instituciones que tengan reconocimiento que sepan hacer su trabajo bien, la Biblioteca yo creo que es un papel muy importante que está cumpliendo ojalá lo sigan haciendo con otros temas yo lo que vi fue un trabajo extraordinariamente profesional, un equipo humano muy comprometido eso me gustó mucho Hay personas que piensan que la sociedad ya no necesita las organizaciones y sin embargo uno ve pero miles de situaciones en las cuales la acción colectiva es la que permite que las cosas cambien, que se aborden problemas que se consigan políticas públicas efectivas y entonces ahora empieza un periodo de discusión después de 50 años de una nueva Ley de Junta de Vecinos que recupere el papel, seguramente no igual que antes entonces lo que tiene que pasar ahora es que esto se entra a discusión hay un proyecto presentado en el Parlamento, quizás va a haber mucho debate pero que el debate tome importancia y para eso un libro como esto puede ayudar es decir, que no es cualquier tema, es un tema relevante que forma parte de nuestra vida y que tenemos que saber resolver para el siglo XXI y queタren de la ley de Junta de Vecinos no igual no es que importa la ley de Junta de Vecinos Gracias.